Cuando una enfermera hacía su ronda como todos los días, se acercó a una habitación y revisó a una paciente que llevaba ya más de 10 años en estado de coma. Pero de pronto, cuando la mujer empezó a hacer ruidos extraños, la enfermera se percató de esto y se acercó un poco más hacia la camilla donde estaba la paciente. Lo que llegó a ver cuando se acercó a su costado, la conmocionó totalmente en todo el cuerpo y la hizo huir muy desfavorida de la habitación, corriendo por todos los pasillos del hospital buscando al doctor para contarle lo que había sucedido. Emma llevaba toda la vida queriendo ser enfermera, le había ido muy bien en la escuela y se había abierto camino en la universidad para poder dedicarse a su pasión. A ella le encantaba ayudar, cuidaba de sus amigos y de su familia y tenía un carácter muy cariñoso y amable. Su perfil era perfecto para el puesto de enfermera, pero cuando se graduó de la universidad y empezó a ejercer su carrera de enfermería, estaba muy orgullosa de sí misma. En poco tiempo, encontró trabajo en una hacienda que era un hospital muy reconocido y prestigioso que se encontraba a las afueras de la ciudad en Barcelona, España. Esta institución médica se enorgullecía de sus excelentes cuidados clínicos que brindaba por los respiradores centrados en el paciente y de la gestión médica en terapias respiratorias complejas. Trabajaban con pacientes de todo tipo con la esperanza de devolverles la salud y darles una vida cómoda. En su primer día de trabajo, Emma recorrió las instalaciones, conoció a muchos de los pacientes y a la mayor parte del personal. No solo tenía un aspecto fantástico, sino que además estaba equipado con la tecnología más avanzada de la actualidad. Ella sabía que podría ser feliz allí trabajando y salió de su primer día de trabajo esperanzada y animada, pero no se imaginaba cómo podían cambiar las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Después de 10 meses en el trabajo, Emma se había adaptado a la rutina. Le encantaba hacer su ronda, dispensar la medicación, hablar con los pacientes y conocer su vida. Había gente encantadora ahí, pero una de sus partes menos favoritas del trabajo era revisar a un paciente que estaba en coma. No es que Emma no se preocupara por esta paciente que se llamaba Andrea, sino que no había charlas ni bromas, que estaba en estado vegetativo, postrada en la cama. Emma se limitaba a entrar en su habitación, a solo comprobar que todo estuviese bien, administrarle medicación y volver a marcharse. Y si era sincera consigo misma, a Emma le entristecía verla ahí. Andrea llevaba ya más de 10 años en ese estado, y en todo este tiempo que había pasado, su estado había cambiado muy poco. La habían llevado al centro médico cuando tenía solo 10 años, tras haberla encontrado inconsciente. No había explicaciones sobre lo que le había ocurrido, y como permanecía en estado de inconsciencia, no podía contar su historia. Por supuesto, su familia se encontraba muy desolada y la visitaba todos los días. Su preciosa niña, de rostro angelical, no se lo merecía. Por desgracia, parecía que estaba destinada a permanecer en coma para siempre. Por eso, a medida que pasaban los años, su familia empezó a visitarla cada vez menos, perdiendo poco a poco la esperanza. Cuando Emma entraba en la habitación, sabía lo que iba a ver y lo que iba a hacer. Pero poco a poco, empezó a sentirse más unida a este joven, que ahora ya tenía 20 años, y a pesar de que se encontraba inconsciente, se había convertido en una bellísima persona. Era triste que no estuviera despierta para poder disfrutar de su vida. Emma intentaba no encariñarse demasiado, pero le resultaba muy difícil. Pero Emma no podía evitarlo, a pesar de sus reservas. Cada vez pasaba más tiempo con Andrea, hablaba con ella, le ponía música e incluso le leía libros. Emma empezó a ver a Andrea como la hija que nunca tuvo. Sin embargo, su estado de salud no cambiaba, ni siquiera un poco. Trasladaron a Emma a otro hospital durante varios meses, ya que era una de las mejores enfermeras de la zona. Y los superiores de Emma esperaban que sirviera de inspiración a sus otras colegas. Para ella, eso era un gran honor. Pero le entristecía mucho, ya no poder ver a Andrea. Aún así, se despidió de ella, y le dijo que volvería algún día. Pasaron los meses, y Emma se la pasó como nunca enseñando e inspirando a enfermeras más jóvenes. Pero por fin llegó el día, en el regreso, al primer hospital donde empezó a trabajar. Y una de las primeras paradas de visita, fue la habitación de Andrea. Su aspecto era el mismo, y Emma sintió una extraña mezcla de tristeza y felicidad. Pero cuando Emma la saludó de cerca, notó algo peculiar. Andrea hacía ruidos extraños, como una especie de gemidos. Parecía sana, y su historial médico no mostraba ninguna anomalía. Pero tenía un gran bulto en el centro del cuerpo. Al revisar las notas, Emma vio que los médicos estaban tratando a Andrea por acumulación de gases. E incluso, estaban reduciendo su ingesta de calorías, para ayudar a reducir el tamaño de su barriga. Pero Emma sospechaba algo. Puso la mano sobre el vientre extendido de Andrea, y la dejó allí durante unos largos instantes. Cuando de pronto, los ojos de Emma se abrieron, de par en par. Gritó, y chocó hacia atrás, casi chocando, y cayendo sobre un carrito de material médico. Sentía que el corazón, le latía a un millón de kilómetros por hora. Lo que había sentido, la aterrorizó, y la estremeció. Salió corriendo de la habitación, pidiendo a gritos, que viniera un médico a echar un vistazo. El médico, corrió a prisa a la habitación de Andrea, y le examinó el estómago, y pareció tan sorprendido como Emma. Le hizo algunas pruebas que confirmaron, lo que ambos sospechaban. Andrea, estaba embarazada. Parecía todo un milagro, de cómo podía quedarse embarazada una paciente, que llevaba 10 años en coma. Pues bien, la respuesta, es mucho más que inquietante. Emma se puso en contacto con las autoridades, y estaba claro que alguien se había aprovechado del estado vulnerable que se encontraba Andrea. La policía fue, tomó muestras, y realizó un interrogatorio, para averiguar a fondo, y el personal del centro médico estuvo más que encantado de ayudar. Al cabo de unas semanas, las autoridades detuvieron e imputaron a un trabajador del centro sanitario, que había hecho tal barbaridad. Por suerte, el bebé de Andrea, nació por cesárea, y a pesar de que la madre se encontraba en estado vegetal, el niño tenía muchas posibilidades de poder sobrevivir. Estaba sano, fuerte, y los médicos se quedaron impresionados por su rápida capacidad de recuperación. Pero por desgracia, todo apuntaba que iban a entregar al bebé a servicios sociales. Andrea no podía cuidar de su hijo, por su condición, y el padre era un delincuente. La familia, por su lado, tampoco quería hacerse cargo del pequeño. Cuando Emma se enteró de que se iban a llevar al bebé, se sintió muy angustiada. Le parecía triste e injusto. Si bien se encontraba en coma, no merecía perder a su hijo. Mientras las autoridades sacaban con cuidado al bebé del centro sanitario para que fuese trasladado, Emma tuvo el impulso de compasión por Andrea y su hijo. Así que eso lo arrebató, y volvió corriendo al hospital. Sabía que lo que acababa de hacer era totalmente una locura, pero tenía que reunir a madre e hijo. Las autoridades la persiguieron, pero se detuvieron al llegar a la habitación de Andrea. Vieron cómo Emma ponía en brazos de Andrea al bebé, y como por arte de magia, Andrea se movió, colocando su cuerpo para sostener a su hijo. Abrió los ojos y miró al bebé. A todos se le llenaron los ojos de lágrimas cuando Andrea empezó a despertar del coma. Aunque Andrea sufriera una tragedia espantosa, le dio fuerzas para despertarse y seguir adelante. De pronto, cobró la conciencia de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Los médicos aún seguían sin palabras. Cómo el amor de madre era tan fuerte que hizo que despertara del coma. No había explicación científica para lo que había ocurrido. Emma se presentó y le explicó quién era, que fue ella quien la cuidaba en estos últimos meses y siempre la visitaba, y fue quien evitó que se llevasen a su pequeño bebé a un orfanato. Andrea entró en contexto con la situación y abrazó fuertemente a su pequeño, que lo tenía en brazos. Después de que todo pasara, Andrea pasó por unos chequeos para verificar que estuviera en buena condición. Todos los resultados salieron favorables para la joven, quien solo tenía que estar unos días más para poder recuperarse de la cesárea que le habían hecho por su hijo. Aunque en un principio lo pensó sobre si quería tener a su pequeño o no, pues era producto de una violación mientras ella estaba en coma. Fue Emma quien le convenció de que se lo quedara, ya que al fin y al cabo era su hijo, y él no tenía la culpa de nada de lo que había pasado. Andrea cobró razón y entendió que lo que decía era verdad. Después de unos días, cogió en sus brazos a su pequeño y fue dada de alta en el hospital. Lista para rehacer su vida y eternamente agradecida con Emma, su leal amiga. Queridos amigos, hasta aquí la historia, la grandiosa historia del día de hoy. Si les ha gustado, por favor no duden en dar un potente like y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Suscríbanse al canal, denos su apoyo, comenten, compartan con sus amigos y seres queridos esta historia y déjenos en la caja de comentarios. Si desean una historia en particular, entonces nuestro grupo de expertos se pondrá en marcha para traerles las historias que tanto anhelan. Sin más que añadir, y deseando que pasen una magnífica sesión, nos vemos en la próxima ocasión. Fuerte abrazo. Hasta luego.